¿Qué es la gran importancia que le doy yo personalmente y que le da todo el Gobierno a este tema? A este tema que hoy nos congrega. Ayer tengo entendido un seminario con una asistencia bastante amplia. El seminario de hoy es más restringido, está dirigido primordialmente a las personas del Gobierno y mañana haremos un acuerdo para la prosperidad sobre el mismo tema, el tema de la innovación, que es una de las locomotoras, como ustedes bien saben, que desde que diseñamos la campaña tal vez fue una de las primeras que incluimos como prioridades en el Gobierno. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Por qué la innovación es una de las locomotoras? Ahí hubo una gran discusión en cuáles serían locomotoras y cuáles serían políticas transversales. Uno podría decir que la innovación también es una política transversal, como es la educación, como es el medio ambiente, pero decidimos colocarla como una de las locomotoras porque efectivamente si nosotros como colombianos internalizamos la importancia de la innovación, la volvemos una parte de nuestra cultura y la volvemos sostenible en el tiempo. Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno y es el de colocar nuestra economía en un camino de crecimiento alto sostenible en el tiempo. Si hacemos eso, pues el objetivo se va a lograr. Si no lo hacemos, el objetivo no se logra. Porque, por ejemplo, la coyuntura actual. Vamos bien, vamos por buen camino. Si uno toma los indicadores, el país realmente está viviendo un momento muy especial y muy positivo. La psicología de la gente puede no ser tan optimista, porque tenemos dos fenómenos que están golpeando esa psicología. Fenómeno del invierno y el fenómeno de los escándalos que están saliendo a relucir de la corrupción. Bueno, esos dos fenómenos, espero que sean pasajeros. El fenómeno de la niña debe terminarse el mes entrante, según nos promete el IDEAM. Yo estoy creyendo cada vez más en el IDEAM y espero no estar pensando con el deseo. No podemos hacer las obras que se requieren hasta que ese fenómeno no se vaya. Hablábamos con el señor gobernador aquí cuando veníamos. Esta carretera de aquí a Santalera, que le invirtió 6 mil, 7 mil millones de pesos, todo el mundo quedó muy contento el último año y en los últimos 15 días prácticamente se destruyó totalmente esa carretera. Por eso tenemos que esperarnos a que se vaya el fenómeno de la niña para reconstruir el país. Y como hemos dicho tantas veces, yo espero que quedemos, y así lo estamos diseñando, el señor ministro de Transportes hace dos días anunció una primera fase de construcciones que vamos a hacer muy importantes en este país en los próximos cuatro años. Es una primera fase porque vendrán más. Y el fenómeno de la corrupción, lo que la gente debe entender es que se está actuando contra la corrupción. Es como cuando los grupos armazen de la ley controlan una zona. Si la controlan, los homicidios bajan. Si la controlan, no hay mucha inseguridad. Pero cuando uno los combate, ahí hay una situación de enfrentamiento y aumentan los homicidios y aumentan la inseguridad temporalmente. Y eso está sucediendo en varias zonas del país y está sucediendo con la corrupción. Estamos enfrentando la corrupción con toda la contundencia. Estamos sacando a relucir y metiendo a la cárcel a los corruptos. Por supuesto, la gente ve que hay corrupción y no entiende que lo que estamos viendo es porque precisamente el Estado colombiano está combatiendo la corrupción. Entonces, digo yo que dentro de esos dos fenómenos que han golpeado en cierta forma el optimismo de la gente, cuando uno se pone a analizar las cifras y analizar lo que está sucediendo llega a la conclusión de que vamos por muy buen camino. Muy buen camino. Cifras que uno pudiera destacar son muchísimas, pero por ejemplo, el desempleo, la cifra última de desempleo es el desempleo más bajo en los últimos cuantos años, doctor Hernando José, por lo menos 10 años. La cifra de inflación, la última que salió hace unos días, la más baja en los últimos 14 años. Y esa suma, desempleo y inflación era lo que usaban muchos economistas para decir el indicador de miseria de un país. Entonces, es el más bajo en los últimos 15 años. El recaudo tributario. Aquí está el doctor Ortega que vino con nosotros de avión. Bueno, el recaudo tributario va disparado. 15% más, 2 millones de pesos por encima de las metas que nos habíamos puesto y que eran metas muy ambiciosas. Un indicador que tiene mucho que ver con la innovación, que es una meta ambiciosísima que nos pusimos con el ministro de las TIC, que fue el número de usuarios de banda ancha. Las metas que nos pusimos son realmente ambiciosas. Todo el mundo le dijo al ministro y por consiguiente al presidente que estábamos locos, pero miren lo que ha sucedido. En los primeros nueve meses el número de usuarios de banda ancha ha crecido 40%, de 2.2 millones a cuánto, a 3.3, 3.1 en solamente nueve meses. O sea que si seguimos en ese ritmo podemos cumplir esa meta que todo el mundo dijo que no era cumplible. Eso para innovación es muy importante. El número de licencias de construcción entre agosto y abril aumentaron 63%, 63%, que era otra de nuestras locomotoras, la construcción. Y eso explica el aumento del número de empleos que se ha creado, que se han creado casi 800 mil empleos, el 25% se está generando en el sector de la construcción. la inversión extranjera ha crecido 55%, 55% sobre una base que ya era de las más altas que hemos tenido en nuestra historia. La industria ha crecido 5.2%, el comercio, doctor Manuel Santiago, usted es testigo de eso, 13.2%, yo cada vez que me lo encuentro es como una especie de bálsamo. ¿Cómo vamos, doctor Manuel Santiago? Y me dice, estoy vendiendo como nunca, cosa que nos complace enormemente porque de eso se trata. En fin, son, en términos generales, unas cifras muy importantes. Pero, si queremos que esto sea sostenible en el tiempo, la parte de la innovación es fundamental. todos los países que han logrado colocarse en ese carril del crecimiento alto, sostenido del tiempo, lo han logrado porque le han dado una gran importancia a la innovación. En muchos casos, explica la mitad del crecimiento. Y ese ha sido tradicionalmente una falencia, no solamente de América, de Colombia, de América Latina, en la última asamblea anual del BID, la del año pasado. Esa fue la gran conclusión. La, América Latina, si quiere realmente despegar, tiene que mejorar su productividad. Productividad, innovación, todo tiene, está relacionado. Y América Latina, tradicionalmente, ha tenido una productividad muy baja. en Colombia, nosotros hemos tenido el crecimiento, se puede explicar un aumento de productividad de 1.4% a comienzos de los 90, fuimos bajando, fuimos bajando, fuimos bajando, inclusive tuvimos productividades negativas. Volvimos otra vez al nivel que teníamos a comienzos de los 90, 1.3, 1.4, no es suficiente. Tenemos que aumentarla. Si queremos, realmente, mantener un crecimiento por encima del 5,5 o 6% sostenido. Y por eso es tan importante esto que estamos haciendo el día de hoy. Y por eso es tan importante la presencia de las personas del extranjero que nos están ayudando y visitando y les agradezco de todo corazón su presencia y su aporte. y yo los estimulo a todos los demás que aprovechen que no todos los días un país tiene el privilegio de tener reunidos a quienes hoy nos acompañan. son son la la se ¡Gracias!